¿Qué es la estrategia que estamos fortaleciendo con el personal del sector agrícola? En el que ha desarrollado nuevos sentimientos, donde tenemos espacios de amor, como David me lo dijo alguna vez, hemos hecho realidad, pues puso en práctica lo que ya se dio, lo que aprendimos en el curso. Y pues se llevó a cabo muchas de las estrategias, de las técnicas, que los principios que aprendimos en nuestra certificación, que el día de hoy estamos culminando. Esto les puedo contar, pues, del sector agrícola, que innovamos con ciertas estrategias que fortalecí con Lúdica, aprendizaje con diversión. Gracias. 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 Gracias.